Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión el mensaje que compartió Daniela Ospina ex esposa de James Rodríguez y hermana del arquero colombiano David Ospina quien también está en la selección del Napoli ya que como sabemos su padre falleció en la noche del viernes 12 de julio o sea hace una noche apenas y bueno él está sufriendo graves quebrantos de salud que lo tuvieron internado en una clínica de Medellín durante algunas semanas el deceso se produjo en la casa de la familia ubicada en Llano Grande lugar al que lo llevaron para compartir sus últimos momentos con su familia desafortunadamente pues habían hecho algunos comunicados en los que como todo ser humano esperaban que la salud de su padre mejorara y lograra salir adelante sobreponerse pero desafortunadamente él falleció y había escrito que agradecía a cada una de las oraciones y los mensajes Daniela también es modelo y empresaria y hoy comparte un mensaje que dice hoy tenemos una gran tristeza en nombre de la familia Ospina queremos agradecer cada una de las oraciones y los mensajes muchas personas estaban al pendiente de los comunicados que ellos dieran y bueno pues como se dice aquí en el video estaban a la espera de que su padre lograra salir de esta enfermedad les invito a suscribirse a activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje gratis cada vez que suba un nuevo video al igual a seguirme en redes sociales como Mr. Andreu en Facebook muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad hasta una próxima oportunidad y veHA y y que y y y Gracias por ver el video.